También hubo pullas para Podemos. ¿Sabes cómo se llega a acuerdos? ¿Sabes cómo? Cuando se quiere llegar a acuerdos. Y, de verdad, vamos a negociarlo todos. Y yo sé muy bien lo que quieren los partidos políticos. Sé de lo que hablan los partidos. Hablan de cuánto dinero, cuántas listas, cuántos liberados y poquito del programa. Sí, es una tristeza. Ay, cómo son los políticos, Joli. Es que cómo son esa gente. Es que no hay quien les entienda. ¿Qué coño es su mar? En fin, pues a una no política le ha respondido otro no político. Pablo Iglesias. ¿Ha escrito en cxte cómo vivió anoche la entrevista? Cuando anoche terminamos de dormir a los niños, Irene y yo nos preguntamos si debíamos ver lo de Yolanda, en la sexta. ¿Y si vemos una serie y nos vamos a la cama tranquilos y sin amarguras? Así lo hicimos, lo de ver la serie. Y tras ver un capítulo de Succession, nos fuimos a la cama tranquilamente. Ni miré el móvil. No te lo crees ni tú, Pablo.